Por favor, vamos a empezar con el laboratorio 3, que es determinación de propiedades físicas. Primero, vamos a ver el objetivo de este laboratorio. El objetivo del laboratorio es el siguiente, aplicar técnicas experimentales en la medición de la sustancia física, para diferentes sustancias como ser la densidad y el punto de fusión. Bien, ahora, en sí vamos a hallar el punto de fusión y la densidad de propiedades físicas. El fundamento teórico, más que todo eso es teoría. Yo lo que quiero que aprendan en esa parte es el concepto que es densidad. La densidad es igual a masa sobre volumen. Es el concepto más básico que pueden saber. Y esta es la fórmula, densidad, masa sobre volumen. Y bueno, la densidad relativa es igual a la densidad de la sustancia cualquiera, solo una densidad de una referencia. Vamos a otra teoría, el principio de alquimies. Eso lo pueden investigar, nomás o leer la parte teórica. No es tan necesario eso. Más que todo, vamos ahora al desarrollo de la experiencia, que es lo que nos interesa. En la experiencia 1, vamos a hallar la densidad de lo sólido. En teoría, en un semestre presencial, lo que hacíamos era medir el volumen de los objetos. Este es un paralelopípedo, un cubo y una esfera. Debemos hallar cuánto es el volumen. Lo que vamos a hacer, después les muestro un video, es de madera. Ahora, agarro una regla, voy a medir cuántos centímetros hay de acá a este lado, que es 8 centímetros. Ahora, cuánto mide de este punto a este punto, el cual es 3 centímetros. Y el siguiente sería del punto de acá a la altura, que sería 2 centímetros. Bueno, el volumen puede encontrarlo multiplicando los 8 por 3 por 2, ¿no? Así que vamos a encontrarlo. Por favor, si están con su calculadora, me pueden seguir en los cálculos, para que lo podamos hacer rápidamente. Lo que hacemos solo es reemplazar, ¿no? ¿Cuánto mide el lado A? Mide 8 centímetros. ¿Cuánto mide el lado B? Mide 3 centímetros. 3 centímetros. ¿Y cuánto mide el lado C? Mide 2 centímetros. Ahora, por favor, ¿cuánto le salió? 48. 48. 40. Ya, 48. Las unidades serían centímetros al cubo, ¿no? Después lo pongo al cubo. Ahora, en este caso acá, del volumen de un cubo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo que mide del alto, el ancho y la altura, como es un cubo, son los lados iguales. Una vez que mide cuánto mide un solo lado, en este caso es 4 centímetros, voy a elevar al cubo, ¿no? Y ese sería el volumen. Así que, acá lo que hago es exactamente reemplazarlo. Como mide acá, 4 centímetros, esto lo voy a elevar. Bueno, lo elevo al cubo, ¿no? Y me dicen, por favor, ¿cuánto le sale? 64. 64. Y las unidades serían 64 centímetros al cubo. A ver acá. Esto lo elevo al cubo, no a la tercera. Después lo modifico y se lo paso modificado, ¿no? Es al cubo, no es por 3, ¿no? Y el volumen de esto sería 64 centímetros al cubo. Ya, este sería el volumen que encontramos del cubo, ¿no? Ahora, para la esfera, es la siguiente. Voy a ocupar esta fórmula, que es volumen es igual a 4 sobre 3 por pi. Por radio al cubo. En este caso, el radio de la esfera es de 2,5 centímetros. Si ustedes pueden, por favor, reemplazar esto en su calcular. Y me dicen, ¿cuánto le sale el volumen? Después les voy a mostrar un pequeño video de esto. Y bueno, si es que se da la ocasión, podamos ir al laboratorio, aunque sea al final del semestre, ¿no? Todavía no está nada dicho, pero si es que se puede, para que puedan hacer esta experiencia, aunque sea unas cuantas, en forma presencial. Lo reemplazan, ¿ya? La fórmula acá. 4 tercios multiplicado por pi, y en vez de acá, R, le ponen 2,5. Y lo van a elevar al cubo. ¿Cuánto le sale? 69,73. Redondado sería 69,62. 69,62. Unidad de centímetros cúbicos. ¿A alguien le sale el mismo valor, por favor, para confirmar? 63, era 69,63. Ya, tranquilo. Ahora, ¿alguien le sale otro valor? Por favor. A mí me sale 65,45. A mí igual me sale 65,45. Ya, 65,45. Ya, ese es el volumen, entonces. Ya, si lo confirmaron tres personas, ese es el volumen que encontramos, ¿no? Este es el volumen acá de la esfera, el volumen del cubo, y el volumen del paralelepípedo, ¿no? Bueno, una vez que tengo el volumen, lo que debo hacer es llevarlo a la balanza. Debo medir cuánto es la masa, ¿no? Como estamos en virtual, no podemos ir a un laboratorio, ¿no? Así que, por teoría, supuestamente, supongamos que la masa es 60,25 gramos. La masa de esto es 85,28 gramos. Y la masa de esta esfera, si es que lo mido en la balanza analítica, es 92,11 gramos. Ya tengo la masa, ya tengo el volumen. Ahora, debo sacar la densidad. ¿Cómo saco la densidad? Como les dije, la fórmula acá, densidad es igual a, perdón, a masa sobre volumen. La densidad, este, para el epípedo sería la masa que he calculado, sobre el volumen, que sería, ¿cuál? Y lo mismo, saco la densidad para este otro, para el cubo, y la densidad para la esfera. Ahora, esto lo vamos a reemplazar acá, en nuestro dato de tabulación. ¿Cuánto era el volumen para el epípedo? Lo hemos calculado acá, el volumen era 48. Sería acá 48. ¿Cuánto era el volumen del cubo? Vuelvo acá, lo calculamos acá, el volumen es 64, ¿no? Entonces, sería acá 64. Paso a la esfera. En la esfera, el volumen era 65,45. Sería acá, entonces, 65,45. Ahora, ustedes, por favor, en su calculadora van a hacer, van a reemplazar esto en la fórmula. La densidad era masa sobre volumen. Entonces, ustedes van a hacer 60,25 sobre 48. Y me dicen, ¿cuánto le sale ahí? 1,25. 1,2552. 1,2552. Esa es la densidad del paralelepípedo, ¿no? Ahora, hacemos lo mismo para el cubo, ¿no? La masa es 85,28 y el volumen es 64. Lo dividen esto y me dicen, ¿cuánto le sale, por favor? 1,325. 1,325. Perfecto. 33, disculpe. Ya, 33. 33, 25. Perfecto. Ahora, hacemos lo mismo con la esfera, ¿no? La masa es 92,11. El volumen es 65,45. Lo que hacen es dividir, por favor, me dicen, ¿cuánto le sale? 1,4073. 73, ¿no? Perfecto. Hasta acá ya está completo. Esta fue la parte práctica, ¿no? En un momento van a ver cómo en un video se hace en el programa presencial. Y esta fue la experiencia 1 para sacar la densidad de los sólidos de un cuerpo regular, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se saca la densidad de un cuerpo? Para que pasemos a la otra experiencia. Bueno, ya cuando hay preguntas pasamos a la siguiente. Pero, ¿qué pasa si este cuerpo ya no es regular? Puede que yo ponga, no sé, una piedra o quiero saber la densidad, no sé, de un anillo, de una llave, de una moneda o cualquier otro objeto. ¿Qué es lo que debo hacer? Como ese no tiene cuerpo definido, no puedo sacar el volumen a una piedra. Lo que se hace es que se ocupa una probeta. En la probeta yo voy a llenar agua para sacar un volumen, ¿no? Saben que la probeta es un material volumétrico, ¿no? Voy a llenar agua, voy a ver el volumen inicial, ahora recién voy a meter el objeto que yo quiero saber cuál es su encía, en este caso es una piedra. Pongo la piedra lentamente y si pueden observar acá el volumen aumentado del agua porque está la piedra. Entonces, ¿cuál sería el volumen de la piedra? Es igual al volumen final del objeto de la probeta menos el volumen inicial. Y así voy a calcular el volumen de la piedra, ¿no? Para el caso de la masa lo que debo hacer debo agarrar la piedra y debo ir a la balanza y sacar cuánto es su masa. Y bueno, hago lo mismo y una vez que tenga la masa y tenga el volumen lo que hago es reemplazar en la fórmula que densidad es igual a masa sobre volumen. Esas son las dos maneras como encontrar la densidad de un cuerpo, ¿no? Si el cuerpo es un paralefípedo o es algo que se puede sacar el volumen puedo hacerlo de esta manera calculando el volumen, ¿no? Pero, ¿qué pasa si el cuerpo es una piedra o es otro objeto que no puedo sacar su volumen? Lo que debo hacer es con una probeta y calcular la variación de volumen ese sería el volumen del objeto y la masa la voy a encontrar metiéndola a una balanza analítica, ¿no? Y con eso después reemplazo en la fórmula de densidad es igual a masa sobre volumen y así puedo calcular su densidad de un cuerpo irregular que no se pueda calcular su volumen Y bueno ya que este es un dato de tabla no lo vamos a hacer por falta de tiempo pero es lo mismo, ¿no? El volumen final el volumen inicial y la masa Ojo, ¿qué va? Hagámoslo, a ver Por favor, mejor me calculan acá cuál es la variación de volumen Supongamos que metimos un borrador, ¿no? El volumen final es 156 y el volumen inicial es 150 ¿Se resta? Sí 6, ¿qué haría? 6 6 ml Ahora hagamos con un anillo el volumen final es 113 el volumen inicial 110 ¿Cuánto es? Es 3 3 ml Hacemos lo mismo con esta con una llave, ¿no? Van a restar 149 menos 130 ¿Y eso cuánto le sale? 19 19 19 19 ml Perdón Y bueno, ya tengo la variación de volumen Ya calculé esta variación de volumen Lo que hice fue ir a la balanza analítica medí la masa que es acá ya me salió Ahora lo que hago es reemplazar en la fórmula ¿Cuál es la fórmula? Densidad es igual a masa sobre volumen En este caso la variación del volumen Lo que hago es 8,96 voy a dividir sobre 6 ¿Y eso cuánto me sale? Sale 1,49 1,49 1,49 Esa es la densidad Ahora para un anillo la masa es 4,02 gramos y el volumen es 3 ml Lo que hacen por favor es dividirlo 4,02 sobre 3 ¿Y eso cuánto le sale? 1,34 1,34 1,34 Ahora la siguiente es la masa es 28,01 el volumen es 19 ml Lo que hacen lo mismo lo van a dividir y así van a encontrar la densidad ¿Cuánto es? 1,47 42 1,47 1,47 Ya, está bien Y esa es la densidad Estas son las dos fórmulas que se puede encontrar la densidad ya sea de un cuerpo regular o un cuerpo irregular ¿Alguna pregunta que tengan para mostrar el video? Esta es la manera irregular y esta es la manera regular ¿Cuál era la fórmula de volumen? La fórmula es densidad es igual a masa sobre volumen Esa es la fórmula La masa sobre el volumen Bueno si no tienen más preguntas les voy a mostrar el video ¿No? Me dicen si se escucha por favor Determinación de propiedades físicas de la masa Se escucha, se escucha Aplicaremos técnicas experimentales en la medición de contantes físicas de sustancias como densidad, punto de fusión y punto de ebullición Primero hablaremos de la densidad de sólido Para esto tenemos que entender ¿Qué es la densidad? Y bueno La densidad de una sustancia se define como la relación que existe entre la masa del cuerpo y el volumen que ocupa dicha masa La ecuación sería Rho igual a M sobre V Donde M es la masa y V viene a ser el volumen del cuerpo Aquí vamos a medir la densidad de este paralel epípedo Primero tomaremos medidas de todos sus lados en centímetros Mediremos el lado A Mediremos el lado B y también mediremos el lado C También podemos hacer esto con un cubo solo que ahora mediremos un solo lado que llamaremos lado A Solo mido un lado porque en un cubo todos sus lados son iguales Ahora procedemos a pesar en una balanza ambos cuerpos Los hacemos con mucho cuidado y anotamos y anotamos los datos Una vez tenemos todos los datos procedemos a reemplazar en las fórmulas de acuerdo al tipo de cuerpo que tengamos Por ejemplo para el volumen de un paralel epípedo el volumen se calcula multiplicando todos los lados y para el volumen de un cubo lo calculamos el lado que sacamos elevado al cubo No nos olvidemos que como tenemos las medidas en centímetros las unidades nos van a dar en centímetros cúmicos y eso sería equivalente a mililitros Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar en la fórmula de densidad En M se coloca el peso que tomamos de la balanza y en B colocaríamos el volumen que calculamos El resultado me daría en unidades de gramos por mililitro que es una unidad de densidad Cuando se desea determinar la densidad de un sólido irregular se aplica el principio de Arquímedes que afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado Para determinar la densidad de un sólido irregular vamos a aplicar el principio de Arquímedes Para ello lo primero que debemos hacer es con ayuda del vidrio reloj determinar la masa del sólido Recuerde siempre tarar antes de pesar el sólido Esperamos a que la medición se estabilice y registramos Luego vamos a utilizar una probeta en la que tenemos que tener la precaución de que quepa el sólido por la boquilla Una vez que ya hacemos eso podemos rellenar estas de 100 ml tenemos que rellenar hasta la mitad de su capacidad en este caso 50 ml Una vez que ya lo rellenamos hasta los 50 ml eso lo vamos a notar como nuestro volumen inicial Luego vamos a tomar el sólido y con mucha precaución inclinando la probeta lo vamos a introducir y vamos a ver cuál será entonces nuestro volumen final y lo vamos a registrar Y bueno de esta manera fue que se hizo la experiencia 1 y 2 Como les dije es lo mismo que hicimos acá en la diapositiva ¿Tienen alguna pregunta acerca de la experiencia? ¿Cómo hemos calculado algo? Como hicimos Todo claro Todo claro Para mí todo claro Perfecto Entonces pasamos a la siguiente La experiencia 2 nos dice ¿Cómo calculamos la densidad de un líquido? Para eso existen dos formas Puedo ocupar un densímetro o puedo ocupar un pignómetro Ambos son materiales del laboratorio Si voy a ocupar un densímetro lo que hago es Primero Primero lo que hago es agarrar una probeta Voy a llenar el líquido que quiero saber cuál es su densidad Lo lleno a un cierto volumen y voy a meter el densímetro Al poner el densímetro debo lecturar ¿Cómo se puede ver acá? Una vez que puse el densímetro me pongo un costado y voy a ver cuánto me marca el densímetro y acá está un par de imágenes En un momento vamos a ver un video acerca de eso y esta es y esta es la experiencia con el método del densímetro Ahora si yo quiero ocupar el método del pignómetro ¿Qué es lo que hago? Lo siguiente Voy a agarrar un pignómetro vacío y voy a medir cuánto es la masa Voy a la balanza analítica voy a medir la masa del pignómetro vacío Después lo que hago es llenar al pignómetro la sustancia que quiero saber cuál es su volumen Una vez que lo lleno la sustancia voy a volver a ir a la balanza y voy a medir cuánto es la masa del pignómetro lleno y la densía la densía va a ser igual a la masa del pignómetro lleno menos la masa del pignómetro vacío dividido sobre el volumen Ahora el pignómetro tiene un volumen es un material volumétrico que sirve para calcular la densía Así que el volumen del pignómetro ya está dado es un dato y una vez que tenga estos dos datos lo que hago es reemplazar en la fórmula y así va a tener la densidad de la sustancia ocupando el método del pignómetro En el densímetro era más fácil lleno la probeta y voy a poner el densímetro y voy a lecturar ¿Y cuánto es el volumen del pignómetro? El volumen del pignómetro es 49,649 En sí es 50 por teoría 50 ml pero siempre existe uno que otro error así que se toma el dato de 49,649 ese es el volumen del pignómetro es un dato ya pero bueno en teoría como le dije en teoría debería ser 50 no 49 pero en este caso vamos a ocupar el 49 ahora vamos a hacer un videíto para que puedan ver eso cómo se hace una experiencia y ojalá esperemos que podamos asistir al laboratorio a finalizar el semestre para que hagamos alguna experiencia densidad de líquido para esto podemos hacerlo con dos métodos utilizando un densímetro o utilizando un pignómetro utilizando el densímetro el densímetro es un material de laboratorio que es el que estamos viendo en este momento para utilizar este método lo que tenemos que hacer es hacerlo en conjunto con una probeta lo que se hace es llenar la probeta casi hasta el tope con el líquido que queremos medir la densidad y luego vamos a introducir con mucho cuidado el densímetro antes de soltar lo damos un pequeño giro como pueden ver ustedes y esperamos que se estabilice ahora lo que tenemos que hacer es ver dónde quedó la graduación en la superficie de líquido y eso me va a marcar la densidad utilizando un pignómetro lo primero que tenemos que hacer es tomar el peso del pignómetro vacío empezamos con mucho cuidado y vamos a anotar ese dato como pueden ver el volumen del pignómetro se encuentra en la parte frontal del mismo lo que hacemos luego es llenar el pignómetro en su totalidad con el líquido del cual yo quiero saber su densidad en este caso estamos usando alcohol y lo que hacemos es llenar completamente hasta el tope hasta que rebalse del líquido luego vamos a introducir con mucho cuidado la tapa esto va a provocar que rebalse el líquido pero no hay ningún problema introducimos la tapa y procedemos a limpiar el excedente tengo que tomar el pignómetro de esta manera tapando la tapa porque tiene un orificio en el fondo y me fijo de que no haya ninguna burbuja de aire dentro luego voy a empezar con mucho cuidado el pignómetro lleno con el líquido del cual yo quiero saber su densidad y voy a anotar el dato ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar en la fórmula donde mf viene a ser el peso del pignómetro lleno mi viene a ser el peso del pignómetro vacío y bp viene a ser el volumen del pignómetro las unidades me van a dar igualmente en gramos por mililitro que es una unidad de densidad y bueno esa era la experiencia dos no más que todo era como podría decirlo virtual no hay un video no hay tanto que hacer ya que es virtual no podemos ir al laboratorio ¿tienen alguna pregunta acerca de la experiencia dos? ¿cómo se realizó? si la tienen me la dicen por favor pero creo que estamos sobre horas ¿podría decirnos la fórmula para que lo anote? ya de vuelta la fórmula de la densidad es igual densidad es igual a masa sobre volumen densidad es igual a masa sobre volumen en este caso estoy ocupando acá la masa del pignómetro lleno menos la masa del pignómetro vacío para saber cuánto es la masa no es una diferencia pero la fórmula general es igual densidad es igual a masa sobre el volumen y es la experiencia dos tienen una pregunta para que pasemos a la experiencia tres y creo que vamos a hacerlo rápidamente porque creo que tienen clase ustedes ¿no? ah bueno cabe recalcar hoy día no se va a tomar asistencia todos tienen presente este laboratorio así que si alguien tiene una clase a las cuatro se puede retirar y entrar a su otra clase todos tienen asistencia y bueno pasemos a la experiencia tres la experiencia tres es calcular el punto de fusión del naftaleno que es el punto de fusión es aquel punto en el cual el sólido va a llegar a pasar a hacer un cambio de estado es decir va a cambiar de estado de sólido a líquido y como lo hago esto haciendo un calentamiento indirecto lo que vieron en la experiencia 2 colíber así que más que todo eso no se hace es una práctica no es tan teórica y vamos a ver un video para ver cómo se hace determinación del punto de fusión el punto de fusión es la temperatura a una determinada presión en la cual ocurre un cambio de estado en este caso viene a ser el cambio estado sólido a líquido vamos a hallar ese punto de fusión del naftaleno lo primero que haremos es sacar una pequeña muestra del naftaleno y lo pondremos en nuestro mortero y pilón esto con el fin de empezar a molerlo para que las partículas queden pulverizadas lo que yo quiero es que el naftaleno me quede bien fino para que así pueda introducirlo con facilidad a mi tubo capilar el cual tiene un diámetro muy angosto una vez yo tengo pulverizada mi muestra lo que hago es agarrar mi tubo capilar y con mucho cuidado quemarle un borde como los bordes como vamos a ver a continuación lo hacemos de esa manera para que quede sellado y por el otro extremo vamos a introducir cuidadosamente la muestra de naftaleno que está pulverizado bien luego voy a amarrar el extremo del tubo capilar a un termómetro y este lo voy a colgar con el fin de que quede solamente la parte del naftaleno sumergida en el agua que yo voy a utilizar para calentar como podemos ver está totalmente sumergido y ahí vemos que el naftaleno todavía se encuentra sólido la temperatura empieza a subir es un calentamiento controlado nosotros tenemos que estar observando constantemente la temperatura y ver la muestra en este momento vemos que ya la temperatura ascendió y la muestra de a poco va a empezar a pasar a estado líquido ahí vemos que lo hace a una temperatura aproximada a 80 grados entonces ese sería el punto de fusión del naftaleno hallado en la práctica y bueno esa era la experiencia hoy ya les dieron una pregunta por favor me la hace